¿Qué andas, Dud? ¿Todo tranquilo? Yo soy Ek y esto que va saliendo es Dudblogs. Bueno, el video de hoy me pintó hacer un video de tendencias, ya que estamos a mitad de año. Serían las tendencias de 2017 hasta ahora, mitad de año. Depende de cómo encarga esto, capaz que haga una parte 2 cuando termine el año y así, así. Es como una especie de serie, pero tiene dos capítulos nomás, así que tranqui. Nada, serían tendencias virales, tendencias controversiales, tendencias de algún tipo. Y mi idea es, para que tenga un poquito más de swing la cosa y no sea solamente informativo, lo que voy a ir haciendo es, nada, yo las tengo anotadas las tendencias. Pedí algunas, ¿viste? Igual, pasame tendencias, que esto que lo otro. Me pasaron algunas, otras las medio que me las acordaba yo, busqué un cacho. Tampoco me moví mucho, no sé, tengo 10, 15 tendencias. Ahora vemos que... Ah, estoy comiendo mucha oreja. Y bueno, la idea es esta. Voy a aprovechar como hoy vienen amigos acá, va a hacer una reunión y eso. Me gusta el alcohol, pero hay un tema con el alcohol. A mí me gusta el alcohol socialmente, o sea, me gusta consumir alcohol cuando voy a salir, cuando me junto con amigos, cuando me quiero enpedar, más que nada, ¿no? ¿Para qué carajos voy a estar tomando alcohol un martes en mi casa, así, re depresos, de gerrer alcohólico, está de menos, no lo recomiendo, no lo hagas. Entonces, está, mi idea es aprovechar que, nada, pinta reunión acá y capaz que en algún momento llegue alguien. Pero mientras pinta eso, yo lo que voy a ir haciendo es tirando las tendencias de este año y vamos a ver qué tan controversial viene siendo este 2017. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Cuando una de estas tendencias sea o no controversial, si no son controversiales, tranqui. Ya vemos que la palabra controversial va a estar en este video a la orden. Si son controversiales, lo que voy a hacer es... Tomame... Toma... Yadermeister, ron, whisky, farné, porque terminas detonado. Directamente mucho alcohol no hay que tomar. Yo qué sé, tomá unas por semana, cuando vas a salir. Hacé como hago yo, tomá socialmente alcohol. No tomes alcohol porque pinta, no tomes en la puerta del liceo, en esa paja. Y bueno, y también cortá, o sea, yo qué sé, no sé, hay gente que toma whisky seco así, yo no sé cómo hace, la verdad, los banco. Pero yo tomo portado, ok, lo que me pinta. Y hoy voy a tomar ron, así que me la banco con el ron. Otra cosa que les quiero recomendar con respecto al alcohol, es que si vas a salir una noche, vas a salir y sabés que vas a estar tomando bastante alcohol, lo que tenés que hacer es esto. Te tomás un trago, práctate, lo estirás, te gozás, pim, pum, pam, y ves qué onda, ¿no? El primer trago capaz que no, el primer trago te lo podés tomar, el segundo, pam, vas, te lo tomás. Y en el segundo trago ya uno se siente medio pen, pen, medio entonadito, medio que está pasando algo raro ahí. Entonces lo que te recomiendo hacer es esto. Entre trago y trago, a medida que va pasando la noche, te tomás un vasito de agua, tomás agua, te pedís un agua en la barra, mirá que no queda mal visto. O sea, si te ven en un boliche y estás con un vasito de agua, es como, oh, 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 mirá, mirá el gentelman tomando agua. Entonces está, está bueno, está copado. Es una buena recomendación, tomar agua entre cada trago. Y así te lo va a agradecer el estómago tuyo al otro día, porque yo soy un pibe que se rezaquea muy fácil, por eso que con el alcohol es como que tampoco me quiero mamar mucho. Entonces lo que hago es eso, me creo con alcohol y al otro día no tengo tanta resaca. Siempre un poquitito tengo porque es una coagada. Pero bueno, la idea es esa. Vamos con el video. Acá yo primero voy a armarlo. Karma, tengo ahí a Karma mirándome, no sé, ¿qué querés? ¿Querés ron? Bueno, vamos a armar la cosa. Amo los vasos rojos. No sé qué carajo tengo con los vasos rojos con los red caps ahí, re yankee, pero me encantan. Y tienen medidas, tipo, te van diciendo hasta dónde tomar, no seas paja, si tomás cerveza, tomás por acá, si tomás un trago cortado, lo tirás por acá o si lo querés doble por acá y después lo cortás. Siempre los tragos lo que recomiendas hacerse es poner mitad hielo, mitad trago, varias cosas. No sé, no vienen al caso, pero me pinto con tanto. Así que vamos a tomar este ron. Yo lo voy a cargar, ¿ah? Porque esto es como una especie de challenge, es una especie de reto, entonces lo cargamos. Pero la idea no es, bueno, me queda mi agua. Y lo voy a cortar también porque si no, no termino el vlog, termino acá, detonado. Tomo like, no porque me quiera hacer el like, sino porque me gusta más. Porque la coca común como que tiene mucha azúcar, está muy, muy, muy matada la coca común y no me cae. Entonces tomamos coca like, que es riquísima. Y va para él. Queda, ¿no? Esto queda acá, no queda ni mal, no sé, yo voy viendo. Y bueno, una cagada de hecho ahí, me mandé cualquiera. ¡Ay, de vuelta! Tipo, no había ni tomado y ya estaban haciendo cagadas de mamerto. Arranco a contar más o menos cuáles serían las tendencias. Yo las tiro ahí y vamos viendo qué sale. La primera tendencia es un meme, que es el One Punch Man. One Punch Man. Puta madre. Bueno, pero vamos a tomar un poquito porque si no se me va a volcar. La primera tendencia es esa, el One Punch Man. One Punch Man. Que es ese que te hace tipo... Como ves, tipo, el loco se queja arriba como diciendo... Pa, vos, loco, qué mal que la pasé anoche. Y el dude le puede decir... Yo te dije que te tomara siete botellas de ron. Eso puedo llegar a ser yo hoy. No. Bueno, esa sería la primera tendencia. No es controversial, fue nada más. Una tendencia, todo, estuvo buena. Lo que tienen ahora los memes, las tendencias, estas cosas, es que es como que todo está en tiempo real y todo tan rápido que se terminan en una semana. O sea, antes un meme duraba un mes, duraban un año capaz y estaban muy salados. Ahora, una semana, es como que todo muy, muy... Cuesta seguir el hilo. El segundo también es un meme que está tremendo, que es este, el de El Pensador. Está tremendo. Que nada, ¿de qué constaba? Era tipo, yo qué sé, agarrás. Entonces se va a ver un poquito de tono. El meme puede decir, Si tenés sexo anal, no queda embarazada. ¿Sacás? No sé, no lo creo controversial. Capaz que hay algún meme dentro de esos, algún texto controversial, pero no, así que venimos afando, no tomamos. Lo único que sí me estoy congelando la mano. Bueno, vamos con películas ahora. Una película que fue bastante viral, que estuvo muy buena, fue Logan. Peliculón. Yo lo que la comparo es que es muy parecida a la historia de The Last of Us. No sé si sacan el juego exclusivo de Playstation, que está tremendo. Fue como muy, muy, muy parecida a la historia. El Logan veterano que cuida a la pendejita. Es como The Last of Us con garras. Muy loco. Y pero está, pero muy buena película, muy bien desarrollada. El tema de la extinción de la humanidad mutante. Vendría a ser un paralelo con los zombies. No sé cómo la vieron ustedes, o capaz que no se dieron cuenta, pero si vieron la historia de The Last of Us y vieron esta, para mí que tiene un homenaje importante. O fue como que se vio inspirada en esa historia, que a mi entender, The Last of Us es una de las mejores historias videojugables del mundo. Está tremendo ese juego. Códenlo. Después vamos con Los Guardianes de la Galaxia. Los Guardianes de la Galaxia volumen 2. Muy, muy buena peli. Sale hace poco. Siempre hacen eso que... Bueno, la anterior Loa no fue contra el cel, así que no voy a tomar. No voy a tomar. Esto no me lo voy a tomar nunca. Pero nada, Guardianes de la Galaxia lo que tuvo que estuvo de más es que mantuvo ese cliché, no cliché, de ser una película futurista de la concha de la madre, en la cual te ponen música retro, música de antes, que está tremenda. La banda sonora de la 1 ya fue un boom. Y esta está muy buena, la verdad. Muy recomendada la película. Baby Root se roba la peli cuando aparece, la verdad que... 10 puntos. Muy buena peli. Y también tiene un poquito de contenido. O sea, no, no, no... Es una peli pochoclera. Yo le llamo pelis pochocleras a esas pelis que son para ver en el cine. Tipo, bla, bla, bla. Mucho tiro, mucho disparo, mucha cosa. Pero esta peli también, aparte de ser pochoclera, tiene contenido y está buena. Así que si no la verán en el cine, véanla luego cuando salga, no sé, Netflix. Se la bajan, se la roban a alguien. Pobre. Siguiendo con las películas, vamos a La Bella y la Bestia. Que es una cosa muy viajada. Porque el trailer, resulta que el trailer tiene las mismas escenas o las mismas tomas o el mismo enfoque que el trailer de La Bella y la Bestia de Disney, la versión animada. Es como que quisieron irse muy a las raíces. Se está teniendo esa tendencia el 2017 a volver a las raíces que ahora lo van a ver que la verdad que es así y es así. Se ve que la gente está muy cansada del futurismo, muy cansada de lo millennial, que no sé qué, quieren volver a picar con palo, pala a las cosas. Me lo voy a tener que tomar porque si no se me congelo. Pero todavía nada fue controversial. Bueno, este trailer estuvo muy bueno. No sé qué onda la película porque todavía no la vi. Pero lo que sí que se hizo viral fue el trailer cuando salió por esta peculiaridad que tenía. Que era igual al dibujito el trailer. Así que muy bueno, muy bien ahí. Aparte tenés a esa muchacha acá, Hermione, que la rompe en todos lados. La verdad que yo la considero. Pero de la nueva generación de actores, si no la mejor, anda por ahí. Muy salada la loca. Y esto fue la peli de La Bella y la Bestia. Y bueno, seguimos con juegos. Ahora vamos a pasar al trailer de Call of Duty Infinity Warfare. Nada, fue una cosa de loco cuando salió. Porque salió el trailer, no sé, la gente lo dio. Es como, el juego en sí es como Black Ops 3. Que me encanta, juegazo Black Ops 3. Lo paso jugando. Lo paso jugando no, pero lo juego. Está muy bueno, tiene un online muy salado. Este quiso hacer una especie de Black Ops 3 un poco más futurista. O sea, se fueron al carajo porque es Infinity War. Es como que pasado de los futuristas. Ya tipo en el espacio, que esto que el otro. Y no le cabió a nadie. Cuando salió el trailer al menos, estaban todos re quemados. Y fíjate, fíjate el número de dislikes que tiene. Matado, matado. Es de los videos de YouTube con más dislikes. Aparte del de Justin Bieber, Baby, Rebecca Black Friday. Y no sé que alguna otra mierda más que tiene muchos dislikes. El hateo del Call of Duty nuevo fue una cosa de lo que ya salió. Esto sí fue controversial, así que vamos a tomar. Y para hacerlo un poquito más picante, vamos a tomar bastante. O sea, que valga la pena. Tomen más cortado, Urizzet. Acompañado de esto, está también el trailer de Call of Duty World War 2. Y bueno, este juego justamente lo que hizo fue ver que se mandaron tremenda cagada con Infinity Warfare. Y dijeron, vamos a volver a las raíces, pero mal. Boots on the ground, que significa que el juego no andás saltando con jetpack y haciendo cosas muy raras. Sino que estás en el piso siempre. Armas clásicas, guerra mundial, segunda. Normandía, que esto que el otro. Y tuvo muy buen recibimiento. Y no fue controversial. Pero yo lo considero un poquito controversial, ¿sabes por qué? Porque quiero tomar. No, mentira. Lo considero un poco controversial por el hecho de que no fue una casualidad que el año pasado Battlefield sacó Battlefield 1. Y ahora esta gente vio que tuvo buena repercusión y que está recansada la gente de los futuristas y sacan el Call of Duty World War 2. Atomation. Esto tiene mucho error. Seguimos con los juegos y tenemos el Resident Evil 7, que la verdad me re copó ese game. Yo jugué a la beta, después jugué a Kitchen. Kitchen que fue una demo que medio previa para que vayas viendo cómo es el environment y eso. Y muy buen juego. Estuve viendo gameplays. Estoy esperando para comprarme el OTEC. Lo voy a jugar en la realidad virtual, que está tremendo. Y la verdad, le tengo mucha fe a ese juego. Sé que está bueno. Estuve viendo cosas y está re copado. Y también tiene esto de que volvieron a las raíces, volvieron a encerrarte en una casa, que te sientas sofocado. Ya no es un juego de acción como los Resident Evil más nuevos, que vos ibas corriendo, ibas matando a zombies, bla, bla, bla. No, acá vos estás a huevo, estás tipo pila del juego. Arrancás y no tenés ni un arma, después te vas moviendo. Está muy bueno, está muy bueno. No controversial, pero está muy bueno. En cuanto a música. Nada, música en realidad en lo que va del año va saliendo mucho hit, pero viral, viral tenemos a... Despacito. El Despacito de Justin Bieber. La puta madre. Que en lo personal, para mí, la re rompió ese remix. Que bien la hizo, que bien la hicieron. Ya hablé de eso en otro video, así que no me voy a colgar. Pero nada, despacito de Justin Bieber, agarrar algo viral y reviralizarlo. La hicieron bastante bien. Obviamente tuvo love and hate, porque Justin Bieber hace algo y tiene muchísima gente que le encanta y muchísima gente que lo detesta. Por eso vamos a tomar otro trigger. Y otro tema, tendencia de este año, es Jack of You, que está tremendo, está muy, muy bueno, Jack of You. Tarda, me copo pila. Nada, eso, qué decir, un buen tema. Hubieron más temas, pero que yo diga, pum, tendencia de este año, todavía no lo considero ninguno. En cuanto a series, nada, Ricky Morty, si bien ya se venía viendo, este año como que explotó, hay una ferie, estás empezando a pegar, amigo. Hay una fiebre de Ricky Morty y la gente está re copada con la serie. Tengo amigos que también les pasó lo mismo que a mí, que arrancaron a ver la serie y dijeron, pa, no, es medio rara, no entiendo el humor, que ping, que pan. Pum, sexto episodio, explotaron y no la pueden parar de ver. Hay gente que no hace otra cosa que ver Ricky Morty. Está de más, está de más. Yo, la verdad, estoy muy copado con la serie. No es controversial, así que nos ahorramos el trago, pero una muy buena serie que les recomiendo y que lo tenés que ver porque está tremendo. Está muy, está muy bueno. Yo estoy diciendo cualquier pavada. Bueno, en cuanto a series, también tenemos Surter Results Why, que fue muy aclamada. Es la serie más tuiteada en Twitter, o sea, despegó mal. Una serie original de Netflix que trata de una piba que nada, se suicidó y no te estoy contando el final, sino que la piba se suicida y vos ya lo sabés desde que arranca, pero deja 13 cassettes, en los cuales va contando por qué se limpió la piba y vos vas entendiendo, a medida que va pasando el tiempo, cómo la muchacha llegó a ese extremo. Muy controversia. Re complicado el tema del suicidio, tratarlo en un ambiente de adolescente, de liceo, que esto que el otro, es como medio, 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 medio. Pero, pero está, es una muy buena serie que es clichera, desde el vamos, te van a decir que es clichera la serie porque trata de un liceo, college, porristas, locos en el gym, resalados, gente fachera, está el nerdo, está el soy Jolly awkward, que significa que sos medio, así, medio, 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 medio tímido, yo qué sé, es como muy clichera, pero vos tenés que ver la serie sabiendo que es clichera, entonces, si vos ya la ves y desde el vamos sabés que la serie trata de eso y que va a ser clichera, no te quejes después, porque está, si no, no la ves directamente. Hay mucha gente que se quejó, mucha gente que no la vio y se quejó, y bueno, yo la vi toda y si bien no digo, pua, a lo mejor soy del año que es al lado, es una muy buena serie y la recomiendo. También entiendo a la gente que se queja porque tiene partes que, te das cuenta medio que las tiraron la serie, pero está muy buena, nada, es perfecto. Y bueno, ya nos queda poco, ahora vamos con lo que serían videos virales o asuntos más de YouTube y todas esas redes sociales virales y tenemos primeramente a Jao Cabrera que nada, primero arrancó con la apuñalada falsa, después se mandó cualquier cagada y creo que no sé si este año o fin de año tiró la canción esta de la verdad, que tuvo mucha controversia porque... ¡Ah, ah, ah! Me faltó tomar por dar Trixons guay. Jao Cabrera, guacho muy controversial, nada, se manda cualquiera el pibe y después se quiere hacer el buenito, yo que sé, dude, encará, encará, porque hay gente que se gana hate por envidia y hay gente que se gana hate por boluda, vos sos el número 2. Esa es mi opinión personal, yo creo que en el video que hablo de este tema no doy mi opinión personal sino que lo que hago es un enfoque más genérico de esto, pero nada, no sé, es como medio raro tratar este tema sin dar tu opinión personal porque te choca. También siguiendo con Tendencia en Redes tenemos a Hola, soy Anto que la verdad, mano acá en el cuore, no sé si de este lado o este, fuck the system, todos lo vimos en ese video, todos nos reímos, todos sabemos por qué nos reímos, vamos a dejar de ser hipócritas, vamos arriba, y todo bien, o sea, yo tengo una filosofía, reíte cuando te quieras reír, de lo que te quieras reír, vamos arriba, controlate, y en el momento que vos seas, de quién se están riendo, reíte también porque estás haciendo feliz a la gente y en el momento que te toca a vos, te toca a vos, la alegría va por varios, vamos arriba. Y está, obviamente, lo de Shao Cabrera, muy controversial, ya estoy viendo que cuando tiro el siguiente tópico me olvido tomar el anterior, así que ya es como que va a ser así y vamos a tomar. ¿Queda poco? ¿Queda poco? Termino el video, me termino este vaso, que ya vieron que tiene pila de... El video de la soy Anto, después saltó una noticia re fake de que la tipa se había matado en base a todo lo que pasó, fue como que se entró a complicar mucho la cosa, después apareció en un programa, después el padre saltó a decir que ya tenía problemas, que era una muchacha especial, y tal, la cosa es que ella hizo eso en vivo, le pintó, ella se expresó, hay veces que nos expresamos y hacemos reír, hay veces que lo hacemos por buenas maneras, hay veces que lo hacemos y hacemos reír nosotros, hay veces que la gente se ríe con nosotros, y hay veces que la gente se ríe de nosotros. En mi caso, yo pienso que hay que reírse siempre y hay que pasarla bien y no hay que llevarse las cosas tan a pecho, porque el día de mañana te puede pasar a vos y si te pasa a vos y se ríen de vos, fuck it, loco, vamos arriba, sé feliz, o sea, la opinión de otro no te define, vos sos lo que vos sos. Como último tópico, tenemos acá a la ballena azul, que hizo furor por todos lados, yo a la fecha no entiendo cómo llegó tan loco, resulta que es un ruso que se piró y agarró, tiró un Facebook, agregó gente y creó esto de la ballena azul, que son 50 pruebas que las tenés que ir medio que desarrollando y a medida que vamos haciendo las pruebas es como que vas haciendo cosas re controversiales y se re feas. Muy controversial, creo que lo anterior fue controversial y tomé, tomé o tomé? Tomé, con las dudas tomé un poquito. Y ta, la ballena azul, hediondamente controversial, nadie se meta a hacer eso de una, vamos arriba, si te sentís mal, todos pasamos por la depre, yo la pasé, la pasaron todos, el mundo es así, tiene altos y bajos, sos como un delfín que va entrando y saliendo del agua, cuando estás acá arriba, disfrutalo, cuando estás acá abajo, preocupate por subir, no seas así. Y bueno, ta, el tema de la ballena azul, mirá, si les quiero recomendar algo con el tema de la ballena azul es que vean el video de BofeGP, que es un pibe que lo banco mal, no, es un salado mal y les recomiendo que vean su video porque es una linda manera de tomarse el tema de la ballena azul porque no se lo tienen que tomar en serio, tienen que tomárselo como lo que es, como un pelotudo que le pintó hacer algo y que vamos arriba, lo malo es que alguien le dio pelota, eso es lo único malo que tiene, porque cosas boludas se nos ocurren a todos, la cosa es no seguir a la boludez. Y ta, esto fue todo, vamos a hacer el cierre del video ahora, que ya no me lo acuerdo, vamos a ver como lo tiramos, a ver, porque yo siempre les cuento una interna, les cuento una interna, yo lo que hago siempre es ver mi video anterior y ver como hago el saludo y copiarlo porque así tenes el mismo formato, por así decirlo, pero ta, no me acuerdo como es, así que ahora que estoy medio así, primero me acuerdo que tengo que tomar porque lo de la ballena azul fue muy controversial y segundo seguimos y hago el cierre del video. Oh, casualidad, it's over, ta, va el cierre, como el cierre, bueno, te dejo acá mi Instagram pero te la... bueno, te dejo acá mi Instagram pero que mi Instagram es y acá te dejo mi página de Facebook en la que te podes enterar de todas estas boludeces. Y nada, si tenés un amigo o una amiga y querés hablar y no sabés qué decirle, lo que les podés decir es mirá, dude, acá tengo un pibe que tiene un Yoshi que está tremendo y que hace videos y que le pinta a hacer hablar de controversia y bla, bla, bla. Así que nada, bueno, dale un manito arriba si te gustó el video, compartilo, así todas esas cosas que ayudan a los youtubers a que crezcan, hacer crecer canales que valgan la pena y nada, hasta la próxima. Nos vemos. Bien chetos los quiero hoy, chetos mal, que la gente diga uy, qué chetos estos pibes, vamos, 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 dale, dale viernes, viernes de que hoy, qué van a querer, cuéntenme, vamos, quiero data, quiero todo, vamos, dale, 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 chetos, chetos mal, vamos, vamos. o o o o o o o o o Gracias por ver el video.